Irrumpen escritores en la cotidianeidad del metro de la Ciudad de México. Con lecturas en voz alta y la repartición gratuita de 25.000 ejemplares de El Cien Pies y La Araña de Juan Gelman, arrancó la campaña Un Metro de Lectura, que busca fomentar el hábito de lector entre los capitalinos. La iniciativa inscrita en el proyecto Entre Líneas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene por objetivo hacer llegar a los usuarios de este transporte colectivo, ejemplares de las obras literarias de diversos escritores iberoamericanos. No sé los nombres de los demás autores, pero va a haber otros escritores, otros gestores culturales que también van a participar en esto. Es un proyecto amplio, son un millón de libros lo que se va a obsequiar, que no es fácil, no es fácil obsequiar un millón de libros y entonces va a haber varia gente, otros autores y gestores culturales que participen en esta lectura. Los jueves serán los días en que la obra de Juan Gelman se repartirá en las estaciones Tacubaya, Zapata, Santa Marta, Guerrero y Bellas Artes durante marzo y abril. Las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Juan Gelman. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias.